¡Hola mis amores! En el videíto de hoy estaremos recreando a Kumori de los personajes de Hello Kitty. Son prácticamente los mismos moldes de My Melody, pero hay muchas cosas que cambian. Por ejemplo, esta Kuromi mide alrededor de 18 centímetros y con las orejitas está un poquito más alta. Pero bueno, empezamos con los moldes. Recuerda que los moldes yo te los regalo, te los doy gratis sin ningún costo. A los 100 compartidas yo les doy los moldes. En este videíto también les quiero enseñar que en la plantilla yo le estoy poniendo un pedacito de cartón. Esto es para que nuestra plantilla o nuestra muñequita tenga un poquito más de soporte y se pueda parar solita. Así que aquí te muestro cómo le estoy poniendo la plantilla de cartón a nuestro fieltro. Una vez que ya tenemos nuestras plantillas y la parte de nuestros piecitos cosidos, vamos a proceder a coser el entrepie. Esto es similar, es el mismo cuerpecito de My Melody, así que el procedimiento es igual, pero yo aquí se los pongo por si alguien todavía no ha visto ese tutorial. Procedemos a estar rellenando el cuerpecito con piedritas para rellenar. Si tú tienes estas piedritas especiales, pues buen uso. Yo aún no las tengo, así que nuevamente estoy usando estas piedritas. Por aquí terminamos el cuerpecito y las manitas. Enseguida vamos a coger nuestro molde y vamos a estar trazando con puntos bien finitos lo que es la parte de nuestra carita. Ahora, no traces muy fuerte porque no queremos que esto se alcance a ver. Esto nada más nos va a ayudar un poquito más adelante, así que no traces muy fuerte. Como aquí casi no se nota, pero hay unos puntitos muy chiquitos. Ahora vamos a empezar a nada más a coser lo que es la parte de las cejitas y la parte de la boquita. Yo lo estoy cosiendo con doble hilo. Y quise decir la parte de las pestañas. Enseguida vamos a proceder a ponerle lo que es la parte del gorrito y vamos a coser por la parte de adentro, como puedes ver. También seguimos y vamos a coser lo que es la calaverita. Una vez que ya tenemos esto cosido, vamos a reservar y vamos a estar trabajando con lo que son las orejitas. Ahora, cogemos otra vez nuestro molde y quiero que pongas mucha atención porque las dos orejitas son muy diferentes. Entonces, otra vez guíate de tu molde y también por favor hazle marcas a tu molde de la parte del gorrito, esta la que va a ser de atrás. Para que sepas qué orejitas van en cada lado y dónde van, a qué altura van. Ahora sí procedemos a rellenar nuestras orejitas y no es necesario que cosas por la parte de abajo de las orejitas. Así que déjalas sin coser. Ahora vamos a colocarlas donde ya habíamos marcado. Cogemos nuestra parte de la carita, sujetamos y ahora sí vamos a empezar a coser todo lo que es el rededor para estar rellenando. Y por aquí les muestro que no rellenen sus muñequitos así sin mucho relleno porque se miran feos. Y todo depende mucho de la calidad. Esto le da muy buena calidad y muy buena presentación. Así que si te es muy difícil, cógete unas tijeras, ayúdate de unas tijeras para estar incorporándolo. Y mira qué bonito se mira, pachoncito y más gordito. Así que no tengas miedo a estar poniéndole mucha guata porque esto es lo que le da más valor a nuestro trabajo. Así que tip. Enseguida ahora sí vamos a estar poniéndole las chapitas. Confía en el proceso que todo va a salir muy bien. Así que poniéndole las chapitas y ahora sí con pintura acrílica de ropa, mi mano no lo deja ver, ups. Pero vamos a estar pintando lo que es el ojito que ya habíamos marcado. Ahora con silicón donde habíamos puesto ese puntito de la nariz, le vamos a estar colocando su naricita en fieltro. Y mira, mira, qué bonita se está viendo. Todo es cuestión de confiar en el proceso. Enseguida vamos a trabajar con lo que es la tira o el cueguito de nuestra kuromi. Y vamos a estar haciendo como unos cortes para estar formando unos pequeños triángulos. Ya que en el cueguito de nuestra kuromi es así como tipo, no diría como de payasito, pero tipo así. Bueno, tiene estos, estos triangulitos. Entonces vamos a estar cortando así y una vez que ya tenemos cortado, vamos a fruncir, vamos a jalar y reservamos. Ahora vamos a coger nuestro cuerpecito de nuestra kuromi y nuestra cabecita y vamos a estar poniendo silicona. Pegamos y con punto escondido vamos a estar uniendo lo que es el cuerpecito y nuestra carita. Recuerda que debes de tener paciencia. Aquí vas a ver que cuando yo jalo el hilo, nuestra cabecita se viene para enfrente. Pero no te mortifiques. Ahorita lo vamos a estar también haciendo por la parte de atrás y mira cómo se para nuestra cabecita. Por aquí te quiero mostrar que cuando yo jalé, algo pasó y la guata como que se movió o se le hizo esta línea. No te preocupes si a ti te pasa lo mismo. Con ayuda de una aguja, metes la aguja y vas a estar jalando como que la guata para estar moviendo el relleno y se vuelva otra vez a acomodar. Así que no te mortifiques que aquí no pasó nada. Terminamos, hacemos un nudito, metemos el hilo en el cuerpecito, jalamos, cortamos y ya tenemos. Ahora vamos a estarle incorporando nuestro cuellito y vamos a estar midiendo todo. Esto es despacito, no te precipites. Así que yo pongo un poquito de silicón y voy a estar colocando el cuellito a como a mí me guste. Yo así me gustó, no está mucho a la mitad, pero así me gustó. Ahora sin cortar el hilo, recuerda que hemos fruncido, ponemos otro poquito de silicón y ahora sí jalamos para finalizar nuestro cuellito. Una vez que ya nos gustó, igual metemos el hilo por nuestro cuerpecito, jalamos y cortamos. Por la parte de atrás ponemos silicón y colocamos nuestro cuellito. Y mira, mira, qué bonito se está viendo esto. Y ahora vamos a empezar a poner los detalles que es lo que le van a dar más vida a nuestra muñequita. Vamos a utilizar unos pompones que estén chiquitos. Bueno, es la medida que yo estoy usando y creo que se miran más bonito. Ponemos dos pompones en la parte de las orejitas y vamos a estar poniendo pompones todo alrededor. Para mi opinión, creo que puse muchos pompones. Yo creo que debí de haber puesto uno sí, uno no, uno sí, uno no. Pero esto es, tú tienes la opción, así que tú decide. Vamos a proceder. Y yo también estaba súper indecisa en si ponerle un moñito u otra calaverita. Y me gustó más el moñito. Colocamos los bracitos y una vez que colocamos los bracitos, tapamos por la parte de los hombros. Y mira, esto está quedando, esto es una lindura. Ahora, yo conseguí este conejito que me encantó. Está súper bonito y lo quise comprar para incorporárselo a nuestra muñequita. Y mira, qué bonito, qué tierno. No, 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 es una maravilla. Y hemos llegado al final de este videíto. Espero que te haya gustado esta muñequita tanto como a mí. No olvides compartir y nos vemos hasta la próxima.